¡Soy hijo de paraguayo, de paraguayos que se tuvieron que exiliar a mis abuelos a partir de la dictadura de Stroessner! Es un orgullo enorme tener en línea a lo que hoy es, a quien hoy representa una gran esperanza para el pueblo paraguayo, que es la compañera, doctora Esperanza Artínez, candidata a presidencia de Paraguay. Así que es un gusto saludarte, compañera, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Diego, Eugenio, un saludo muy especial para todo el equipo que les acompaña y un gran abrazo para paraguayas, paraguayos migrantes en Argentina y al pueblo argentino, que siempre abre su corazón para recibir a nuestros compatriotas en esta solidaridad latinoamericana desde hace décadas. Primero por el exilio político y hoy por el exilio económico. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Lo primero que quisiera consultarte hoy es, justo hoy, en tu labor como senadora, en tu labor parlamentaria, tuviste mucho que ver con la aprobación del proyecto de ley de comedores y centros comunitarios. Creo que el solo hecho de que existan y tengan que reglamentarse por ley marca que la situación en Paraguay debe ser muy complicada. Así que quisiera empezar por ahí la entrevista. Sí, bueno, nosotros hemos aprobado desde el inicio de la pandemia leyes económicas para poder subsidiar a las polias populares que comenzaron a organizarse a lo largo y ancho del país ante la crisis primero de la pandemia. Se agudizaron con las pandemias, no es que ya existían, pero digamos aumentaron, fueron protagonistas mientras que el gobierno intentaba colocar sus medidas sociales. Hoy ya comenzaron a funcionar de manera comunitaria, sobre todo con la organización de las mujeres y con la solidaridad de la propia comunidad, de otras personas que se acercaban solidariamente. Y durante el 2020, el 2021, el 2022, se aprobaron algunas leyes que dieron recursos al Ministerio de Desarrollo Social para que pudiera socorrer a estas organizaciones comunitarias de tipo territorial que se estaban haciendo alrededor de Asunción, en los barrios periféricos, pero también en todo el país. Y lo que hoy aprobamos en la Cámara de Senadores es un proyecto donde queremos convertir estas ollas populares, que fueron ollas de emergencia, ollas de la contingencia, en centros comunitarios. Que pueda cualificarse el trabajo que vienen haciendo las compañeras, los compañeros en los territorios, y que estos centros comunitarios puedan mantener las ollas populares, pero también que sea un espacio para el tema de la salud, para el tema del cultural, para el tema de la economía solidaria, para la serie de actividades comunitarias que puedan proyectar en los diferentes barrios, en Asunción y en todo el país, de tal manera a que esto sirva realmente con un pinte social para todas las actividades que se planifique dentro del territorio de los barrios. Entonces, es lo que hoy aprobamos, tiene media sanción de la Cámara de Senadores para que se inicie un proyecto de inyección de recursos. En algunos lugares hay que apoyar incluso con la construcción de una infraestructura, o con el equipamiento, o con el fortalecimiento de otras áreas, además del propio comedor comunitario, la producción de alimentos, etc. Y creo que va a ser un avance sustantivo, porque aquí no solamente seguimos con las secuelas de la pandemia, tuvimos un año de sequía muy importante, que prácticamente ha tenido un impacto muy negativo en la producción, tanto de la agricultura familiar campesina de autoconsumo, como de renta, como también de la producción más agroexportadora. Por lo tanto, va a haber hambre en algunas zonas por la falta de una buena productividad a partir de esta crisis climática que se sumó al tema de la pandemia. Sin duda alguna, el proceso que inició el gobierno de Fernando Lugo fue interrumpido. Vos fuiste ministra de Salud. Cuando uno va hablando con los compañeros, los amigos de Paraguay, el solo hecho de que vos seas candidata genera una expectativa, y podemos hablar también de una esperanza, ¿cómo se perfila eso de volver a ese camino iniciado por ese gobierno que encabezó el compañero Fernando? Bueno, nosotros, durante el gobierno de Fernando Lugo, que fue, digamos, el primer gobierno de alternancia en casi 70 años del gobierno en manos del Partido Colorado, sobre todo en el gobierno central, y dentro del periodo democrático, la primera alternancia importante, digamos, que se ha dado, iniciamos todo un proceso de instalar de nuevo al Estado como garante de derechos de la gente. Y eso fue lo que marcó, digamos, la percepción ciudadana hacia la gestión de Fernando Lugo, y particularmente en lo que hace al tema de la salud y la salud gratuita, porque sabes que en el Paraguay el gobierno colorado lo que ha instaurado durante décadas en la cabeza, en el común de la gente, es que los bienes públicos, la salud, la educación, el transporte, etc., son bienes privados, que los políticos de turno lo administran como prebenda política, y entonces si tú quieres algo, tienes que plantearle que se afile al Partido Colorado, o que trabaje por las elecciones de un candidato en particular, o que defienda la gestión de tal intendente, o tal diputado, o tal presidente. Y eso está muy arraigado en la sociedad paraguaya, en el sentido de que los bienes públicos tienen que ser mediados por el favor político. Y lo que nosotros intentamos en 48 meses es romper con esta idea del regalo político por el derecho público y la responsabilidad del Estado, a partir de hechos muy concretos, como que todos estos servicios tenían que ser entregados gratuitamente en los servicios públicos sin mediar ningún tipo de pago de aranceles, porque nuestro sistema público tenía aranceles que se tenían que exonerar o no, y todo eso era usado como clientela política por los gobiernos de turno, y nuestro interés era recuperar esa idea firme en la gente, sobre todo, de que la salud, la educación son derechos humanos fundamentales y que tienen que ser garantizados. Y bueno, hicimos todo un esfuerzo de retirar por un lado estos aranceles y después instalar una mayor distribución de los equipos de atención primaria a la salud de tal manera a llegar a todos. Entonces, cuando planteamos volver en el 2023 y dar continuidad a estas políticas, es realmente plantearnos un gobierno de nuevo que sea una alternativa diferente en el Paraguay. No queremos solamente una alternancia de un partido diferente al partido colorado, sino creemos que desde el Frente Huazú hoy ha ampliado un espacio que se llama Ñemonguetá, que significa la conversación, el encuentro ciudadano, y que venimos haciendo estos encuentros en todos los territorios y dentro de una mirada de una gran unidad de la oposición con una agenda política, con una agenda de gobernabilidad política, podamos avanzar de nuevo a un proceso sobre todo de derechos y de lucha contra la desigualdad y la pobreza, porque somos uno de los países con mayor desigualdad, no solamente hay pobreza, sino hay desigualdad, hay un grupo privilegiado que tiene todo, que concentra la riqueza, que concentra todos los bienes, los servicios, y una gran mayoría excluida, una gran mayoría en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza, y las políticas del 2023 tienen que apuntar a esas mayorías, trabajadores del campo, de la ciudad, que apuesten a transformar esta realidad paraguaya tan dolorosa. Eugenio, te cedo la palabra, el micrófono para que puedas hablar para los oyentes que nos están escuchando y oyentas, estamos hablando con Esperanza Martínez, senadora de la República del Paraguay y candidata a presidente por el Frente de Guazú. Eugenio. Hola Esperanza, qué lindo tu saludo inicial, qué considerada, y el nombre de Niemonguetá, dijiste, es algo así como la conversación, el encuentro. Sí, 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 te escucho, Eugenio. Ahí está, decía así que el nombre de Niemonguetá, si lo entendí mal, significa el encuentro, la conversación, que evoca imágenes, como decir, muy cálidas y muy propias en los sectores populares. Yo te oía describir la situación de Paraguay, no solo en los acreedores de Asunción, sino en el interior, y digo, bueno, hay muchas diferencias entre un país y otro, pero, buena parte de lo que estás mencionando lo conocemos aquí y, digamos, aunque no sé si la, digamos, la clase política nuestra es más amplia, probablemente no se ve tan claro como en el Paraguay lo que vos describís, pero sí se ve mucho la necesidad de millones de compatriotas que los tenemos muchas veces en el centro de Buenos Aires reclamando por el aumento de las asignaciones, las partidas para los comodores, etc. o porque están recibiendo y resulta que no reciben todo lo que deberían, ni la variedad de alimentos, ni la cantidad, y entonces tienen que hacer presente nuevamente, reiteradamente, las necesidades de su población para que el gobierno responda. Digo, seguramente tienen lucha muy fuerte para dar, en esas luchas de alguna manera nos sentimos representados porque hay mucho de hecho aquí. Hay una cuestión ahí importante que hay una diferencia sustancial digamos entre el gobierno de Mario Ardó Benítez y el proyecto del Frente de Todos, ¿no? Una de las cosas que me parece interesante en función también de la idiosicracia paraguaya es consultarte Esperanza. ¿Cómo es esto de que una mujer sea candidata en un país y en una cultura? Yo por ser hijo de paraguayo donde muchas veces el machismo es muy fuerte. bueno, yo creo que esa es la pregunta que me han hecho y me siguen haciendo desde el inicio de mi decisión de presentarme a la candidatura y siempre los compañeros y compañeras me dicen Esperanza la tarea es muy dura en un país altamente patriarcal, conservador que viene digamos de 35 años de dictadura militar que también forjó una mirada de autoritarismo de violencia de prepotencia como parte de la cultura y cuando esa prepotencia se junta digamos con el poder político con el poder económico realmente refuerza el modelo patriarcal pero yo soy de las que cree que los cambios se hacen desafiando justamente a la norma a lo que está bien a lo que es correcto a lo que es normal cuando comenzaba yo mi presentación que lo hice hace apenas dos meses que lancé la precandidatura y las elecciones internas que tuvimos fue hace 15 días era la única precandidata mujer en cerca de nueve precandidatos que están hoy de la oposición y los dos precandidatos del oficialismo del partido colorado son varones y ahí si era así como esperanza es muy difícil tal vez vos puedas llegar pero no es todavía el tiempo de las mujeres después de mi candidatura se posicionaron dos candidaturas más de mujeres y es muy interesante lo que se ha dado ya ahora la gente no dice no, no va a ser una mujer sino cuál de las tres mujeres y empezamos a debatir este el sentido común de que cuál de las mujeres es la que puede o cuál es la que no puede o cuál es la fortaleza de una u otra de nosotras y creo que eso es muy importante y me da la razón porque si vamos a esperar que el modelo patriarcal desaparezca de Paraguay que las condiciones sean las mejores bueno yo probablemente ya no lo vea entonces más allá de los resultados a que lleguemos el camino que hacemos y eso lo entendemos muy claramente las mujeres que sabemos que nuestra lucha es una lucha como yo digo de antorchas mujeres que vinieron antes que nosotras llevaron la antorcha hasta donde pudieron le entregaron a otras compañeras que la siguieron llevando y nos fueron pasando de generación en generación y nosotras esperamos dejar a las generaciones que nos siguen y ellas seguramente las van a dejar a sus hijas a sus nietas y así sucesivamente entonces yo sé que es difícil pero si no desafiamos tampoco lo vamos a lograr en ningún momento entonces son dobles los desafíos de nuestra candidatura primero enfrentar digamos a un partido Estado poderoso hoy no solamente ligado a la corrupción del Estado de la patria contratista de los negocios del Estado que históricamente se ha manejado por la corrupción sino tenemos a la narcopolítica tenemos la introducción de los grandes lavadores de dinero de los contrabandistas de esa parte pesada de la mafia que hoy está lastimosamente en todos los niveles del Estado paraguayo en los tres poderes en nivel nacional en niveles subnacionales y por otro lado el ser mujer entonces creo que esta lucha es sumamente importante para que se dé el debate y para que la sociedad a través del debate pueda ir deconstruyendo este modelo patriarcal este modelo de corrupción este modelo antiderechos este modelo que se ha robado el sueño de nuestros padres de nuestros abuelos y ahora pretenden robar el sueño de nuestros hijos entonces yo creo que el desafío está sé que no es fácil pero ¿quién dijo que tiene que ser fácil? ¿cuándo los cambios contraculturales fueron fáciles? ¿cuántos mártires tenemos? ¿cuántos compañeros y compañeras desaparecidas asesinadas violadas este encarceladas imputadas este de manera arbitraria tenemos en la historia de nuestra lucha latinoamericana de modo que yo soy una privilegiada soy senadora soy profesional este soy una mujer privilegiada en el Paraguay pude estudiar en mi país pude estudiar en el extranjero este soy médica de profesión muy pocos jóvenes en mi país llegan a la universidad entonces tengo la obligación de tomar esta aposta y hacer lo mejor posible para llegar y para ser coordinadora de un país que sueña con cambio y que sabemos que si llegamos esos sueños van a convertirse en realidad Esperanza en Sistema Mugueta que es un diálogo es un encuentro ¿cuánto de las luchas del pueblo paraguayo esos que luchan por defender la tierra por no ser desalojados vas encontrando y cuánto de esa fuerza crees que se puede traducir en lo electoral ¿cómo se va juntando esta fuerza tuya esta esperanza tuya con las luchas del pueblo paraguayo? bueno la idea de los ñamonguetá como te decía que en realidad la palabra literalmente es conversación o encuentro y lo que venimos haciendo es encuentros territoriales hicimos el Frente Guazú es un frente de partidos y movimientos progresistas y de izquierda que hoy somos nueve partidos y movimientos y abrimos para colocar a otras fuerzas progresistas de izquierda que por esas razones de la vida a veces estamos separados no hemos entrado en la articulación entre ellos hay un partido muy emblemático en el Paraguay que es el partido Paraguay Guajurá que significa para el nuevo Paraguay el partido del nuevo Paraguay que viene de los sectores campesinos de una organización de base campesina que hace treinta años viene trabajando por la reforma agraria por la defensa de la agricultura familiar campesina por el tema del acceso a la tierra y que por razones políticas ellos han tenido siempre una posición abstencionista en lo electoral tienen una marcha histórica que viene el mes de marzo a veces vienen diez mil veinte mil campesinos a traer su agenda política son grandes luchadores en términos de las reivindicaciones campesinas pero que nunca han participado del proceso electoral y ahora han hecho un cambio sustancial y han entendido que no hay manera dentro de este modelo democrático más allá de que tengamos críticas no hay otra manera en este momento de hacer cambios y de llegar al poder sino es a través de los comicios y del voto universal de la ciudadanía y ellos con otras fuerzas el partido verde hay un partido de las mujeres que se llama cuña que significa plataforma de mujeres es un partido feminista el partido temaz que es un partido sobre todo gente joven de izquierda y otras que se están agregando empezamos a hacer estos encuentros territoriales con el objetivo de construir también la unidad política y la unidad en la acción porque no solamente vamos a tener una agenda electoral sino una agenda política que lucha con las organizaciones sociales comunitarias y la idea es que estos encuentros territoriales que existimos en seis departamentos de los diecisiete que tiene Paraguay y lo que hacemos es ese encuentro de la dirigencia nacional con la dirigencia de base y la ciudadanía de tal manera a que este este símbolo de unidad esta idea de construir no solamente en un papel o en un acuerdo programático sino que en el debate en la construcción en la organización vaya consolidando este frente o asumir que sea una expresión también de una organización política articulada en la acción política la movilización política y también en lo electoral entonces hay un gran trabajo que está haciendo una agenda política queremos llevar al espacio de los partidos políticos desde el centro hasta la izquierda digamos en una articulación para llegar con una chapa unificada en el 2023 y que esa chapa tenga una agenda mínima por lo menos de 10 puntos de 6 puntos de 5 puntos que puedan definir como lo hicimos con Fernando Lugo que tuvimos 6 ejes programáticos en aquel momento y que es lo que llevamos adelante de manera conjunta y también de conversar sobre la gobernabilidad política y el co-gobierno porque hay que reconocer que llegamos en el 2008 pero no pudimos concluir el gobierno lastimosamente por la traición incluso de nuestros propios aliados creo que esa es una una lección que tenemos que aprender y desde ya trabajar la gobernabilidad política como un eje central de estas conversaciones y la idea es llegar en el 2023 a mi criterio hay que ganar una elección hay que tener una hoja de ruta muy clara y hay que dar resultados para la gente dentro de un esquema de gobernabilidad de gobernanza dentro de este amplio espectro más allá de los sectores progresistas y de izquierda porque hoy la fortaleza de la derecha en el Paraguay de la extrema derecha que se ha conformado en los últimos años es realmente muy importante y necesitamos de esta unidad amplia para enfrentar los comicios del 2023 Eugenio ¿alguna pregunta? Sí Esperanza quería saber así como caminan los distintos regiones de Paraguay si también supongo que sí tendrán un trabajo hacia afuera hacia otros países Latinoamérica Bolivia Argentina por la cantidad de paraguayos que hay etcétera el proyecto de ley que les permitía automatizar el padrón la inscripción en el padrón de votación para que ellos puedan votar en el 2023 utilizando por ejemplo los listados consulares y también la posibilidad que a través de acuerdos políticos vía Cancillería se pueda negociar con los organismos electorales de los países que tienen registro sobre paraguayos en las elecciones municipales y que pudieran entre organismos electorales cooperar para ampliar un padrón automático y eso lo hicimos casi durante ocho o diez meses trabajamos todo el año pasado y este año para lograr sacar un proyecto de ley ese proyecto de ley estaba pendiente desde el año 2017 que presentó nuestra bancada por supuesto que la justicia electoral en Paraguay que está de alguna manera controlada por el partido colorado nunca nunca dio una respuesta al senado sobre alternativas sobre modificaciones y desde hace ocho o diez meses comenzamos con asambleas virtuales a través de Zoom con compañeros sobre todo de Argentina sobre todo de España Estados Unidos porque en orden de cantidad de migrantes el principal creo que es Argentina que estará ya por cerca del 70% de los migrantes están en Argentina le sigue España y Estados Unidos también Brasil también Italia hemos tenido lastimosamente muchas enfermeras que se fueron a Italia por el tema de las ofertas laborales para este grupo de trabajadores de la salud y bueno y comenzamos a trabajar con ellos una agenda migrante que es muy importante porque a pesar de que no sé si había hecho una convención constituyente una consulta constituyente para que ellos pudieran votar para que los paraguayos en el extranjero pudieran votar pero la reglamentación que existe hace que la inscripción tenga que ser individualmente uno a uno a través de un sistema muy engorroso donde la persona se tiene que comunicar tiene que hacer una cita tiene que hablar con el de la justicia o sea se crean todas las barreras posibles que por el temor histórico que tiene el partido colorado de que los migrantes tienen una posición crítica a tantos años de gobierno del partido en el gobierno y que por supuesto la vivencia más democrática más participativa más abierta hace que nuestros compatriotas participando de democracias más sólidas más avanzadas por supuesto también desarrollen estas mismas habilidades que existan también de alguna manera que estos cambios se den en el Paraguay y bueno yo mantengo con ellos unas reuniones muy frecuentes hicimos una lucha hace como un mes logramos la media sanción de la ley en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados por supuesto la mandó al Freezer otra vez necesitábamos que se aprobaran un tiempo X para que llegara a tener vigencia para el 2023 y alegando dificultades en la implementación que la justicia electoral no tuvo tiempo de mirar desde el 2017 y después de estar 10 meses en conversaciones con los migrantes finalmente nos mandó una serie de problemas 24 horas antes del tratamiento de la ley pero bueno yo soy una defensor de los migrantes y una persona muy agradecida a los países que nos reciben y en el caso concreto del Paraguay yo mi padre hizo política en su momento fue migrante a la Argentina en la época de la dictadura tengo un hermano en Formosa que falleció vivió 40 años allí casada con una formoseña tengo sobrinos formoseños y cuando era ministra a la presidenta Cristina Kirchner y al ministro de salud de ese entonces le dio una placa en nombre del gobierno paraguayo para agradecer por tantos paraguayos que han recibido atención médica en la Argentina y diciendo que ese gesto significaba el reconocimiento al pueblo argentino porque finalmente es el impuesto de los argentinos de las argentinas del pueblo argentino el que tiene esta solidaridad con nuestros compatriotas y creo que en esta mirada de una latinoamérica solidaria entendemos que entre los pueblos nos ayudamos pero también es importante el reconocimiento el agradecimiento y el entender de que estos gestos son valiosos pero lo más importante es que nosotros podamos recuperar la democracia y un gobierno con rostro social en el Paraguay para aliviar también esta carga económica y social que hoy ustedes lo absorben como la mejor política de lucha contra la pobreza en el Paraguay siempre en las alocuciones en el Senado digo que la mejor política de los gobiernos del partido colorado ha sido de lucha contra la pobreza empujar a los compatriotas paraguayos a que vayan al extranjero entonces la gente con necesidades económicas no los vemos en Paraguay y creemos que por eso no existen pero ellos aportan el 1,88% del PIB en la economía paraguaya con las remesas que nos envían de todas partes del mundo Esperanza sé que en 15 minutos tenés que cumplir con otro compromiso es un honor tenerte acá a esta misma hora hay muchos compatriotas tuyos que están saliendo de la obra a los añiles y están volviendo a su casa muchas empleadas domésticas muchos trabajadores y trabajadores paraguayos y paraguayas que están yendo a su casa a tomar el mate o el pereré quisiera que cerráramos esta nota con un saludo tuyo un mensaje tuyo en guaraní o en español para todos nuestros compatriotas y desde acá comprometernos incondicionalmente a ayudar a que el Paraguay vuelva a tener un gobierno de rostro humano y seguro que va a tener a vos como presidenta bueno PTI para todas las compañeras y compañeros de Aguajero P23 2023 de Ayapota PTI gobierno entero en Guará paraguayos y paraguayas en el Paraguay afuera del Paraguay de Ayapota PTI gobierno de democracia de justicia social y de derechos y de derechos PTI así es que a mí que pende cambio de ya poque pende pende esfuerzo de empadronar PTI participa porque oñón de y de y de y de 20 23 hay y de políticas inclusivas hay y de y de y de compañeras migrantes y compañeros migrantes o sea de Isla Paraguay sobre oportunidades o en contra y familia PTI país de bendiciones muchísimas gracias por la oportunidad los compañeros les decía de que les mandaba un abrazo a los compañeros y compañeras paraguayos y paraguayas y que queremos hacer un un gobierno que que tenga rostro social que se ocupe de la justicia de los derechos de la igualdad de la democracia y que es también el camino para hacer políticas inclusivas que hagan de que nuestros compatriotas tengan la oportunidad que ellos quieran regresar que tengan la oportunidad porque va a haber trabajo va a haber oportunidades para todos y todas bueno gracias Eugenio y gracias Diego por la oportunidad yo estoy por embarcar me estoy yendo para el lanzamiento de la campaña del compañero Lula